Hola, mi nombre es Gustavo Hernández, soy miembro de Danza Universitaria y coreógrafo del próximo espectáculo A Quemarropa. Estoy aquí en los últimos detalles, afinando la música, estamos en el diseño de las luces y ya estamos casi listos para estrenar esta semana a partir del 18 hasta el 21 de agosto. Las funciones son a las 8 de la noche y el domingo a las 6. Están todos invitados a ver un espectáculo que es compartido con el grupo independiente Taxi Colectivo. Es muy interesante, son dos piezas mías y decidimos pues hacer una coproducción con estas chicas que son tan buenas bailarinas y por supuesto la elenco de Danza Universitaria. Entonces les prometo que la van a pasar bien, acérquense y nos vemos este fin de semana. Gracias.